qué onda gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a estar dibujando a kilua del anime hunter hunter así que bueno espero que les guste mucho este dibujo y el vídeo así que no los molesta más lo dejo con el dibujo y espero que les guste pero ¿cómo puedes ser tan blindado? yo soy el que haces, pero yo solo un burden en el caos se ve el bliss en el mayhem se ve el abismo justo cuando necesito más third just go en el caos se ve el bliss en el mayhem se ve el abismo justo cuando necesito más third just go 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 in el caos se ve el bliss third just go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno gente, así es como nos estaría quedando el resultado final de este dibujo de Killua de Hunter x Hunter. Así que bueno, si quieren que traiga más dibujos de este estilo, háganmelo saber en la caja de comentarios. Además de suscribirse, darle like y comentar. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!